DJ Chepo González Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Por rato Tu chiling, tu chiling Vamos a pasarla bien Tu chiling, tu chiling Lentamente no sube la nota Velas encendidas porque ya llaman dos copas No hay que ser recita a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerquita yo te tengo Ven aprovechemos el momento Como solo tú lo sabías Lo senté Y así mismo fue como yo lo soñé Tu chiling, tu chiling Vamos a pasarla bien Tu chiling, tu chiling Y así mismo fue como yo lo soñé Tu chiling, tu chiling, tu chiling Y así mismo fue como yo lo soñé Tu chiling, tu chiling, tu chiling, tu chiling Y así mismo fue como yo lo soñé Y así mismo fue como yo lo soñé Tu chiling, tu chiling, tu chiling, tu chiling Y así mismo fue como yo lo soñé Y así mismo fue como yo lo soñé Báilame Báilame Y así mismo fue como yo lo soñé Y así mismo fue como yo lo soñé